Hay un grupo de más o menos unas 80 personas que están en Sogamoso que también comenzó alrededor de un año y estamos construyendo iglesia también en Sogamoso, ellos están conectados en vivo, ellos tienen allá alabanza entonces ellos tienen alabanza, ellos tocan y estamos en vivo dando la palabra el día de hoy entonces estamos aprendiendo muchas cosas, téngannos paciencia ¿cierto? pero hoy vamos a hablar acerca de nuestra cuarta charla sobre el Padre, ha sido increíble y he recibido comentarios por todos lados y por eso es que nosotros vamos a hacer un taller vamos a hacer un taller, este taller lo vamos a hacer el primero de abril ¿cierto amor? el primero de abril, para Bogotá el primero de abril, para Sogamoso vamos a estar el 5 de marzo haciendo el taller es un taller donde vamos a estar todo el día, bueno toda la tarde, vamos a realmente tener la oportunidad de que puedan orar con pastores, de que si tienen preguntas frente a todo lo que hemos hablado las puedan resolver vamos a ir en profundidad y realmente vamos a poder desarrollar todo este concepto de la restauración y de la sanidad de nuestra alma así que solamente tiene un problema el taller y es que son cupos reservados, no son cupos gracias, cupos limitados porque el espacio es muy chiquito donde vamos a estar así que que se puedan inscribir lo antes posible para comenzar ya la primera etapa, ya la primera etapa de lo que hablamos de nuestro Padre que es que nosotros tenemos un filtro en nuestra alma y que ese filtro que tenemos en nuestra alma nos lleva a que nosotros tengamos una imagen de quien es Dios Padre y lo que sucede es que muchas veces cuando vemos a Dios Padre realmente estamos viendo a nuestro Padre terrenal y por eso es que muchas veces somos tan apáticos a Dios Padre porque somos apáticos con nuestros padres nos cuesta obedecer a Dios Padre porque a nuestros padres terrenales nos cuesta obedecerles y nos cuesta confiar en Dios Padre porque nos cuesta confiar en nuestro Padre terrenal y por eso es tan importante que nosotros podamos sanar y restaurar nuestra alma para que podamos tener una imagen saludable de quien es Dios eso fue un resumen de lo que llevamos hablando pero hoy quiero en esta, en la charla de hoy quiero presentar al Dios Padre quiero enfocarme en que podamos hablar de quien es Dios Padre y me encontré con una definición brutal y esta es la definición yo creo que la voy a leer ¿cierto? y dice lo siguiente un padre, no sé si la podemos, exacto un padre es un protector proveedor maestro y alguien que me ama estoy definiendo lo que debe ser Dios Padre un padre es un protector un proveedor maestro y alguien que me ama eso es lo que es Dios Padre esto es un hecho es un hecho ¿qué más dice? es alguien para quien soy especial y se centra en alimentarme y cuidarme él ve potencial y esto me encanta y vamos a estar hablando mucho el día de hoy de que él ve potencial en mí porque el problema es que nosotros nos enamoramos de las primeras versiones nosotros nos enamoramos de la versión no terminada de nosotros mismos ¿saben cuál es la buena noticia? la buena noticia es que Dios puede ver la versión final de nosotros y él está completamente enamorado de esa versión final de cada uno de nosotros es algo de lo cual me voy a enfocar hoy es el potencial todos tenemos potencial todos tenemos potencial y Dios ve potencial y ¿saben qué es lo que hace Dios? invierte tiempo conmigo para desarrollar el carácter que tengo en mi interior y yo quiero que se lleven eso también él espera cosas buenas de mí eso está la definición de Padre Celestial es un hecho es real es lo que cada uno de nosotros debe experimentar cuando nos acercamos a Dios Padre ¿cuál es el problema? el problema el problema es que cuando nosotros nos acercamos a Dios Padre muchas veces ponemos el filtro de nuestro Padre terrenal y nos es muy difícil ver esto nos es muy difícil ver esto y a veces lo veo con mi hijo con Lucas y con Sofi también a veces porque yo como Padre fallo y yo la otra vez hablaba con Paula y le decía porque hablábamos y yo le decía yo creo que como Padre he fallado mucho y yo le decía mi única esperanza Paula es que todos mis errores todos mis malgenios todas las palabras que han hecho daño lo único que yo espero es que eso les sirva para que mis hijos realmente puedan descubrir un Padre celestial que es perfecto y que los ama porque yo si que soy bien imperfecto y cuando yo estoy con mi hijo muchas veces lo que sucede es que yo me acerco a él y a mi me duele un poquito el corazón porque yo me acerco a él y Lucas y Sofía a veces están precavidos conmigo y yo le digo no, no, no no estés precavido conmigo y lo que pasa es que ellos están esperando que yo tenga una reacción como la que tuve la última vez entonces a ellos les cuesta mucho poder descubrir un Padre que va a ser paciente que va a amar porque ellos están precavidos del Andrei anterior y eso mismo nos pasa con Dios Padre y no es porque Dios sea malo y duro con nosotros es porque nosotros estamos esperando a nuestro Padre terrenal cuando nos acercamos a Dios Padre y nos cuesta ver esto nos cuesta mucho esto es un hecho y si no has experimentado en Dios nada de esto yo quiero decirte y darte buenas noticias porque hoy podemos todos juntos como iglesia empezar a experimentar un Dios Padre que hace estas cosas y para eso y para reforzar mi punto quiero contar una historia una historia que está que está en Lucas está en Lucas 15 y esta historia que está en Lucas 15 tiene un contexto increíble ¿cuál es el contexto de Lucas 15? Jesús está hablándole a recaudadores de impuestos y le está hablando a pecadores en la escala social en esos tiempos ellos estaban en lo más bajo de la escala social los recaudadores de impuestos y los pecadores un recaudador de impuestos no podía juntarse con nadie más sino con recaudadores de impuestos de pronto con los pecadores y Jesús está en medio de ese grupo y en medio de ese grupo Jesús se sienta y empieza a hablarles eso son buenas noticias para nosotros porque realmente nosotros si somos honestos con nosotros mismos tantas veces somos lo peorcito de lo peorcito y la buena noticia es que a Jesús le encanta sentarse con recaudadores de impuestos y con pecadores y Él está sentado con este tipo de personas y llegan los fariseos los escribas y los maestros de la ley aquellos que demostraban perfección moral y empiezan a criticar a Jesús y Jesús les cuenta una historia les cuenta una historia para contarles por qué Él está sentado con recaudadores de impuestos y con pecadores y esta es la historia que vamos a leer que está en Lucas 15 12 Lucas 15 12 es una historia muy famosa que habla acerca del hijo pródigo y voy a tratar de recapitular rápidamente la historia y después vamos a ir específicos en algunos versículos y la historia cuenta algo así como que Jesús es una historia ficticia que es una parábola y las parábolas son historias no reales pero que manifiestan principios del reino de los cielos entonces Él empieza a contarles una historia y la historia va más o menos como que habían dos hijos estos dos hijos trabajaban y vivían en la casa de su padre y uno de ellos el menor va y le dice a su papá papá dame toda la herencia el papá le da toda la herencia y después de un tiempo este hijo menor se va se va a un pueblo muy lejano se gasta todo el dinero se gasta todo el dinero en rumba en fiestas y llega un momento donde se le acabó el dinero y tiene que ir a trabajar y cuando va a trabajar va a trabajar con los cerdos y él como que piensa y dice yo ¿qué estoy haciendo acá? y en ese momento él decide volver a la casa de su padre pero él va arrepentido él va con una actitud de decir yo ni siquiera merezco ser un jornalero no merezco ser tu hijo y él va al encuentro de su padre y cuando él va caminando al encuentro de su padre su papá lo estaba esperando él sale corriendo y lo abraza le da unos regalos y hace una gran fiesta el hermano mayor que se había quedado tiene celos y va y le reclama al papá y el papá dice una frase súper famosa y lo que dice el papá hijo estamos celebrando porque ese hermano tuyo ese hijo mío estaba muerto pero ahora vive esta es una parábola y en esta parábola hay principios que nos van a enseñar quién es nuestro padre celestial y voy a empezar con algunos versículos este es Lucas 15 12 y miren lo que dice 15 12 Lucas 15 12 el hijo menor le dijo al padre quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos y acá hay una primera lección de nuestro padre celestial que creo que nuestros padres terrenales no hacían eso y que es este padre confiaba en sus hijos este padre confiaba en que sus hijos iban a tomar buenas decisiones esto es muy importante porque el padre celestial confía en nosotros y nos ha dado un regalo increíble y es la libertad hoy en día el padre que nosotros tenemos nos ha dado libertad para que tomemos decisiones y el confía en ti y el confía en mi el no quiere robots y hay un principio y es yo no puedo amar nada que yo controle para que se queden y que lo tengan presente yo no puedo amar nada que controle y Dios nos quiere amar Dios nos ama y no nos controla nos da el regalo precioso de la libertad y el confía en ti y el nos da a nosotros libertad para servir para amar para perdonar para ayudar para conectar para unir el confía en ti el confía en mi y nos da libertad eso es lo que hace un padre celestial y lo digo porque porque mis padres que son lo máximo hicieron lo mejor si yo la embarraba una vez chavo papito tiene que volverse a ganar esto con sudor y lágrimas y quiere volver a tener alguna ventaja o quiere tener algo el padre celestial no accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos y lo que sigue sucediendo en la historia como les contaba es el menor coge todo el recurso ahorra con su padre y se va se va a gastar su dinero y hay algo que sucede y es que él se separa del amor del padre y una vez él se separa del amor del padre porque él decidió irse el papá no lo echó como muchos de nosotros como muchos de nosotros porque el papá nunca lo echó él voluntariamente decidió irse irse y separarse del amor del padre y que es lo que sucede cuando nosotros estamos separados del amor del padre que lo veíamos hay una condición que nos abraza y es esa condición de Peter Pan no queremos crecer somos inmaduros tomamos malas decisiones tenemos un hueco gigante en nuestra alma y queremos llenarlo como sea con mil cosas con desenfreno con gente con fiestas con locuras con falsa alegría queremos llenar ese hueco y la verdad es que ese hueco solamente lo puede llenar el amor de un padre celestial muchos de nosotros tenemos un hueco gigante en nuestra alma y queremos que esté lleno de mil cosas y lo único que lo puede llenar es el amor del padre celestial mire lo que sucede y quiero ir al siguiente versículo que es Lucas 15 17 mire lo que pasa entonces desenfreno total quería llenar ese hueco que le había generado la separación de su padre celestial y miren cuando finalmente entró en razón se dijo a sí mismo en casa en casa en casa es donde hay ese calor de la familia en casa es donde hay esa seguridad que sólo puede brindar los brazos de un padre amoroso y perfecto en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre esta historia tiene también un principio muy importante y es un principio que vemos en el reino de los cielos y es el siguiente la escasez y esto que que se lo puedan llevar a ustedes para su casa en su corazón la escasez puede terminar siendo una bendición porque la escasez nos lleva a poner la mirada una vez más en el cielo donde tenemos escasez en nuestra vida y no solamente escasez material y física sino también tenemos escasez emocional tenemos escasez de seguridad hay escasez en nuestra mentalidad hay escasez en la manera en que damos la escasez es un llamado de parte de Dios para que tú te prestes cuidado hay hambre muriéndome de hambre y que el hambre hizo que este hijo se diera cuenta de su casa de su casa hoy ok en serio yo sé que todos tienen una escasez no soy profeta pero este mundo es difícil dígame si no es difícil este mundo es cruel este mundo no es chévere es cruel es duro hay enfermedad hay dolor tantas expectativas que no se cumplen tantos familiares difíciles que tú puedas poner los ojos en el cielo y puedas ver a tu padre celestial y que sigue pasando en la historia lo que sigue pasando en la historia entonces es que este niño este hijo regresa y miren lo que dice volveré a la casa de mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti otra revelación muy importante y es que para que recapacitara no tuvo que tener no tuvo que tener una intervención divina esto es muy importante para nuestras vidas el hijo no tuvo una revelación divina no tuvo una experiencia espiritual donde dijera hoy gracias señor todopoderoso que me hablaste me he dado cuenta de mi pecado no eso no le pasó al joven porque Dios nos ha dado una capacidad muy importante es la capacidad de reflexionar es la capacidad de ser profundos y analizar y eso fue lo que pasó con el joven es nuestra responsabilidad es nuestra y nosotros tenemos que tener la capacidad de recapacitar de mirar nuestras vidas es mi responsabilidad en ningún momento este joven tiene una experiencia espiritual lo que tiene es un tiempo para recapacitar y es algo que todos necesitamos en la vida como está tu vida porque de alguna manera no tenemos excusa no tenemos debemos ser responsables en nuestra vida y esto fue lo que pasó con este joven y después de que pasas con el joven en Lucas 15 19 mira lo que pasa ya no soy digno de que me llamen tu hijo te ruego que me contrates como jornalero otro pedazo muy importante de la historia y es que nosotros perdemos nuestra identidad pero lo que es importante de esta historia es que el padre nunca le ha quitado la identidad a su hijo no señores el hijo está quitándose la identidad el hijo está tomando la decisión de decir yo ya no soy hijo y eso nos pasa a nosotros frente a nuestro padre celestial nosotros consideramos que no somos hijos nosotros consideramos que no somos dignos y en ningún momento en ningún momento el padre celestial ha quitado la identidad al hijo y eso nos pasa a muchos de nosotros cuando nos acercamos a Dios cuál es la actitud con la que vamos a nuestro padre celestial es una actitud de hijo es más muchos de nosotros no nos acercamos ni siquiera a nuestro padre celestial porque no nos consideramos dignos cercanos muchos de nosotros díganos si no nos pasa eso no sé qué decir no sé cómo acercarme me siento raro y la pregunta es si nosotros estuviéramos claro tenemos un padre que nos ama si nosotros estuviéramos claros que tenemos un padre que anhela escucharnos hay un padre que está con los brazos abiertos esperando que tú entres tú no entrarías si tú sabes que tienes un Dios todopoderoso que es tu padre que puede escucharte que puede mover las fichas del universo por ti cuál sería tu actitud para ir delante de él identidad este joven la perdió no se la quitaron la quiso regalar miren lo que sigue pasando en Lucas 15 20 Lucas 15 20 dice lo siguiente entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión corrió hacia su hijo lo abrazó y lo besó ahora yo quiero que ustedes hagan esta escena por favor ustedes le acaban de pedir mitad del patrimonio a sus papás a su padre terrenal le acaba de pedir el 50% del patrimonio y su papá se lo dio no sabemos por qué su papá le dio el 50% del patrimonio se lo dio enterito en cash en efectivo y usted fue y se lo gastó por favor hágase la imagen por favor hágase la imagen en serio por favor hágase la imagen usted fue y se gastó el 50% del patrimonio de su papá bien ahora usted se lo gastó todito limpiecito no dejó ni un pesito y no se lo gastó en cosas buenas no se lo gastó en vicios en mujeres en fiestas en rumba en amigos en trago todito se lo gastó usted tuvo que ir a trabajar y está lleno de desechos de cerdo de barro una porquería usted y usted timbra en su casa quiero que ustedes me digan y sean sinceros como lo recibiría su padre cuál sería la reacción de su padre veo sonrisas si a mí me matan a mí no me reciben pero esto es un contraste claro de como muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender el amor profundo de nuestro padre celestial increíble esto es el padre celestial que te ama quiso corrió lleno de amor y de compasión y lo abrazó y lo besó él no se acercó al hijo y le dijo no sabes qué bañate después de que te bañes te arregles cierto bajas tenemos una conversación antes de cualquier cosa vamos a tener una conversación seria acá eso no hizo el padre y lo abrazó y lo besó y que sigue pasando lucas 15 22 dice miren sin embargo su padre le dijo a los sirvientes rápido traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies les dio tres regalos tres regalos que le dio la mejor túnica no le dio cualquiera le dio la mejor túnica y que más y le dio un anillo el anillo significa identidad las familias en esa época se ponían el anillo para identificar que era molina ah soy molina me pongo el anillo sin ningún reparo el padre celestial restauró la identidad de este joven y le puso el anillo eso es lo que hace nuestro padre celestial el restaura tu identidad cuando tú vas y buscas a tu padre celestial el restaura tu identidad y también le da unas sandalias estas sandalias cuando estábamos haciendo la investigación me encantaba porque las sandalias representan libertad y por qué me pareció tan increíble el regalo de la libertad porque el padre celestial volvió a confiar en su hijo le estaba dando libertad no volvió a la casa para decirle ok vienes pero tienes condiciones vienes pero ahora vas a hacer esto no el padre celestial le dijo hey hijo bienvenido sabes que eres parte de la familia pongale las mejores sandalias porque este hijo va a tener libertad como siempre la ha tenido el padre celestial espera cosas buenas de ti siempre va a confiar en ti él confía en ti y él lo único que espera son cosas buenas de ti y tú tienes que creer eso no creas lo que hay en tu mente que no confíes ni siquiera en tus propias emociones cree en lo que Dios dice de ti él cree que vas a hacer cosas buenas hoy él lo cree y te da libertad y no importa lo que haya pasado hey corre de nuevo a la casa de tu padre celestial porque él te va a dar fundalias y un anillo y una túnica para terminar para terminar yo quiero que hoy sea un día donde comencemos entonces que no es un proceso no es como que ah yo ya entiendo que tengo un padre celestial no es un proceso pero que hoy mi objetivo cuál es mi objetivo hoy es que ustedes puedan confrontarse con la verdad y que puedan decir si me he imaginado un Dios me he imaginado un Dios padre que tal vez no es lo que yo he tratado de ver y imaginarme y con el cual conectarme porque yo les aseguro estoy completamente seguro que si ustedes entendieran el padre que ustedes tienen en el cielo ustedes estarían locamente enamorados de él ustedes estarían locamente apasionados por servirle y por entregarle su vida créanme si ustedes vieran el padre celestial que tenemos desafortunadamente este mundo nos ha dañado mucho a ti y a mí nos ha estropeado mucho y eso nos ha llevado a que no podamos tener una imagen saludable de quien es Dios pero créanme esto no se trata de una iglesia no queremos iglesias yo no quiero iglesias yo soy el más anti iglesia pero Dios es bueno y me está guiando porque esto se trata es de tener una relación con Dios créanme que es que cuando uno ve a Dios es completamente irresistible porque eso eso yo no lo viví nunca lo he vivido alguien que confíe en mí que crea en mí que me abrace sucio con porquería yo nunca lo he vivido es difícil para mí imaginarme que alguien lo haga tenemos un Dios Padre Celestial que lo hace tenemos el creador de todas las cosas que lo hace contigo contigo lo hace y lo hace hoy no mañana no tienes que cambiar para sentir el abrazo de un Padre que te ama no ese es un Dios que tenemos que es increíble y me anhelo me anhelo hoy me anhelo hoy es que tú puedas hoy decir lo voy a buscar hoy hoy entiendo que debo buscar al verdadero Dios Padre que me debo enamorar de Dios Padre Jesucristo cuando estuvo en la tierra Él presentaba a Dios como su Padre pero no solamente lo presentaba como su Padre sino Él decía su Padre que está en el cielo su Padre que está en el cielo hoy yo quiero invitarlos a que todos se pongan de pie quiero invitarlos a que se pongan de pie yo quiero invitarlos a que se pongan de pie y yo quiero invitarlos a que hoy En una convicción de su corazón Tomen la decisión de buscar a Dios Padre Que tomen la decisión de buscar un Dios Que cree en ustedes, que ve potencial en ustedes Que los acompaña, que los ama Que realmente quiere construir cosas eternas en su interior Que hoy ustedes puedan tomar la decisión De no seguir buscando un Dios que se ve reflejado En su Padre terrenal Sino que puedan buscar un Dios que hace cosas extraordinarias Tal vez cosas que ustedes nunca han visto ni han vivido Pero que hoy ustedes tomen la decisión De buscar ese Dios que está en las Escrituras Ese Dios que nos presentó Jesús Ese Dios que fue a la cruz Y se clavó por cada uno de nosotros Porque Jesucristo siendo Dios fue a la cruz Y se clavó porque te ama Se clavó porque cree en ti Se clavó porque quiere darte una vida nueva Él lo hizo porque te ama Te ama tal cual eres Y que hoy tú puedas tomar la decisión De buscarlo Que hoy no se trata de iglesias No se trata de instituciones No se trata de tu comportamiento Se trata de Dios Padre Que te ama completamente Hola, gracias por conectarte a la charla Creemos que no importa donde estés Dios puede traer cielo a la tierra a través de ti Te dejamos la charla anterior Y no olvides suscribirte Para que todos los domingos Te lleguen notificaciones del contenido Que subiremos al canal de Youtube Chao Chao Chao